¡Señores! ¡Afuerean! ¿A quién? ¡Los sacan! ¿A quién? ¡De telemicro! Y estoy hablando de Eduardo, el hijo de Jochi Santo. Y vamos a decir, ¿quién es ese? Ustedes lo ponen como que lo sacan por el cuello. ¿Pero eres el hijo de Jochi Santo? No, pero oye, ¡ay, afuerean, lo sacan! Señores, una parte de respeto. ¡Lo sacaron! Díganlo con elegancia. ¡Lo sacaron! ¡Sí! ¡Dímelo más bonito! ¡Dímelo más bonito! ¡Lo pusieron a elegir, mamora! ¡Le dijeron o aquí o aquí! Pero que cuando tú dices lo sacan, eso se oye muy pragmático. Se oye como que lo sacan por el cuello. ¿Y cómo lo cancelan? ¿Lo cancelan? Suspenden, señores. ¿Ahora lo cancelan por lo mismo, un sinónimo? Sí, sí, suspenden a este muchacho, pero no dicen que lo sacan. Ahora bien, viene pregunta. ¿Ustedes saben en qué programa era que él estaba? Sí, en el programa donde estaba este muchacho, Daniel. El programa de las siete de la noche, los domingos, los sábados. Es que él hacía ahí una entrevista que hacía... No, 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 no. Y no eran uno de las risas. Él estaba en tu programa. Era de chistes. Yo en realidad no sé. Él tenía un rol importante ahí, ya hacía en su cuentecito de vez en cuando. Sí, porque él le gusta mucho como el tema del stand-up. Sí, porque es de su padre. Que tú sabes que el padre es lo más fuerte ahí donde... ¿Y tú crees que él heredó lo de su padre? ¿Eh? ¿Él heredó lo de su padre? ¿Es de esos casos él que hereda o que heredó el talento que tiene su padre? No. Realmente Jochi es un hombre muy... No, tú sabes que para mí él tiene mucho talento y de verdad se ha destacado independientemente de ser... No, no, no lo estoy comparando con su papá. Pero independientemente de ser el hijo de Jochi Santos, él se ha destacado de una forma positiva a nivel comunicacional. Y si lo pusieron a elegir y él eligió, obviamente... No, 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 no lo estoy comparando con su papá. Lógicamente, lógicamente. Yo entiendo que fue una buena decisión. Usted sabe que el requemor de don Juan Ramón Gómez Díaz viene más la cancelación, como ustedes llaman, de Eduardo. ¿Por qué? Porque el requemor, acuérdense que Jochi ya se fue con problemas de telemicro, ¿no? Entonces no fue como Jochi quiso pintarlo entonces, que fue por nada, que salió, porque no llegaron a... No, un celo, un celo. Y todo quedó cool, las quitas, todo el mundo somos amigos más. Es más, vamos para el domingo a mi casa. ¿Y por qué me ponen a elegir entonces? A mí como hijo, ¿por qué me ponen a elegir entre dos programas y todo pasó bien y todo pasó en paz? Había un requemor, tú sabes, de celo ya, porque ya Jochi no estaba en telemicro, Jochi no se fue bien de telemicro, no se fue bien. Pero lo que te digo es que Jochi dice que él se fue bien y que todo estaba en orden. ¿Tú te acuerdas que antes de parar el programa de Jochi, él decía que no, que en telemicro y nosotros no hay nada... Pero tú no puedes decirle papelero porque Jochi siempre... Que nunca ha dicho la verdad, nunca ha dicho la verdad. Ah, bueno, pues otra cosa, pero papelero no. Eso se llama ser papelero. Porque Jochi es todo en su programa. Sí, no, Jochi, Jochi nunca... En todo aspecto. Oye, Jochi nunca a la prensa le dijo lo que estaba pasando hasta que no explotó la bomba. Es lo que te digo, que él dijo que todo estaba bien. Sí, esa diplomacia de... Ellos llegaron a un acuerdo. Sí. Entonces, ¿y esto ahora? Entonces, ¿cómo que se... ¿Cómo que...? Pero Jochi veía que el mundo se le estaba cayendo encima con el bochinche del problema con telemicro. Y Jochi, ¿qué es lo que pasa en telemicro con el horario? Dicen, no, entramos en un acuerdo ahí, ellos no hay problemas porque mi programa tiene el aire, decía él, y la vaina destruyéndose por debajo. Entonces, Jochi es un papelero, según tú. Sí, sí, es incoherente porque no respeta, por ejemplo... ¿Es incoherente o es papelero, mamora? Porque una gente papelera es una gente... Papelero es el que le lleva el jueguito a telemicro y también, tú sabes, jugando dos cabezas. Ah, que no conoce esa decisión. Está jugando dos cabezas. Ah, ok. Honestamente ya. Deseamos que todo le vaya bien con su padre. Ahí realmente es donde le corresponde estar, primero porque su papá, y es lo que demanda la sangre. Sí, 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 claro, claro. Seguía la profesión, lo que demanda la sangre, y su papá siempre le ha dado la oportunidad de que se desarrolle en cualquier medio, tanto televisivo como radial, que Jochi tenga el poder de proyectarse, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso sorprendió la noticia. Mucha gente se preguntaba, y él estaba en serio en telemicro, por el tema de que no conocían, porque este programa en el cual él desempeñaba un papel importante, según lo que... ¿Tú lo viste, mamora? Yo nunca lo vi. Sí, sí, yo lo vi, sí. Ah, perfecto. Entonces, en este programa, él tenía una aparición y era parte del elenco, o sea que había que decirlo. Pero bendiciones para Eduardo, que le vaya muy bien. Él tiene, si no me equivoco, un programa de radio que también funciona. Incluso él, en algún momento, no sé si tú recuerdas de este programa, mamora, tuvo un programa con Gerald y con Albert Mena en telemicro, que era como las 7 de la noche. A mí me encantaba. Arrancaron de muy despedida. Pero tú recuerdas, sí, porque era muy buena. Sí, sí. La propuesta a mí, por ejemplo, me gustaba mucho. Pero no duró nada. No llegó nada, no duró nada. Luego arrancaron de un proyecto radial, que también fracasó. O sea que, al parecer, él lo que le toca es seguir bajo la sombra de su papá. Ojalá y sí él pueda desarrollar el hecho de salir de ahí. Porque, obviamente, sabemos que es muy difícil salir de Hochi Santo, que ha sido exitoso en la comunicación, exitoso en la televisión, exitoso en la radio. Y, para el colmo, el tipo es bueno en stand-up también. O sea, él, en todos los francos, batea por los 400. En el caso de Eduardo, solamente escuchamos él. Él se maneja bien, solamente. Que uno de los fuertes de Hochi Santo es el humor, ¿no? El humor, el stand-up. Él es muy buen repentista. Sí, repentista, sí. Sabe entretener a la gente, hacerlo reír. Y se ríe, sí. Es como tú hablas. Sí. ¿Así me va? Sí, es así, es así. Hochi se ríe, ja, y tú hablas. Ya.